Un chico de 12 años fue asesinado brutalmente por su amigo. El 23 de julio de 2007, en Santa Catarina, Brasil, dos jóvenes se encontraban jugando un videojuego en línea, de rol multijugador llamado Tibia. De pronto, los chicos comenzaron a discutir por medio del chat del juego, debido a que anteriormente, Daniel Petri, de 16 años de edad, le había prestado a Gabriel Kuhn, de 12 años de edad, un total de 20 mil monedas de oro. Daniel transfirió los fondos solicitados a la cuenta de Gabriel, sin embargo, aquí es donde todo se complica, ambos jugaban una partida, cuando Petri se molestó porque Gabriel le ganó, supuestamente, porque había hecho trampa. Daniel le pidió que le pagara sus monedas, a lo que el chico se negó a regresarle las monedas de oro, y eso fue lo que enfureció a Daniel. Fue entonces que se dirigió a la casa de Gabriel. El niño se encontraba completamente solo. Daniel llamó a la puerta de su amigo y le preguntó si podía salir y arreglar las cosas. Gabriel Kuhn abrió la puerta y lo dejó entrar. Apenas ingresó al domicilio Daniel y empezó a golpearlo salvajemente. El chico trató de defenderse, pero no lo consiguió. Durante la agresión, lo arrastró hasta su recámara, mientras el joven le suplicaba que lo dejara. Una vez ahí, hizo lo inimaginable. Ya que comenzó a abusar de Gabriel, él gritaba, lloraba y amenazó con denunciarlo y contar todo a sus padres. Entonces, Petri desesperado tomó un cable, lo pasó alrededor del cuello de Gabriel y apretó hasta que el chico se desmayó. Creyendo que lo había privado de la vida, se dispuso a cortar el cuerpo de Kuhn. Sin pensarlo dos veces, empezó a cortar una de las piernas. Gabriel recuperó la conciencia al sentir un tremendo dolor y pegó un grito al ver lo que Daniel estaba haciendo. Entre lágrimas, le pidió que se detuviera e intentó resistirse, pero Petri no cedió a su petición y cortó a Gabriel por la mitad. Una vez que logró su cometido, Daniel salió tranquilamente de la casa de su víctima y se dirigió a su hogar. Poco tiempo después, el hermano de Gabriel llegó a su hogar y cuando abrió la puerta, se llevó la terrorífica sorpresa de ver a su hermano partido por la mitad, tirado junto a la puerta. Horrorizado, llamó inmediatamente a la policía. Cuando las autoridades llegaron, observaron que en el pasillo principal del inmueble estaba el tronco del niño con un cable atado a su cuello. Más adelante, se encontraron sus piernas junto a una sierra. Los oficiales se mostraron sorprendidos por el hallazgo. Cuando se adentraron a las habitaciones, encontraron en la pantalla de la computadora una conversación de un chat en un videojuego. Era una pelea que minutos atrás, Gabriel había tenido con otro usuario de nombre Daniel Petri, que rápidamente fue identificado por algunas personas del lugar, como su vecino. La policía localizó enseguida a Petri, quien se encontraba en su casa y sin ningún remordimiento dijo que sí había peleado con Gabriel porque no le quiso pagar unas monedas virtuales. Fue entonces que lo detuvieron como principal sospechoso del crimen y fue puesto en una celda de prisión preventiva. Ya por la noche, la necropsia mostró que Gabriel estaba vivo cuando las dos piernas le fueron cortadas. La causa del fallecimiento fue debido a un shock a causa del dolor y a la pérdida de sangre. Pero no fue todo lo que se dictaminó, pues los forenses se pudieron percatar de que el joven había sido abusado en varias ocasiones. Los resultados fueron innegables debido al hecho suscitado.